El día de hoy, amanecimos potentes. Esta mañana, Respawn Entertainment decidió convertir el Twitter oficial de Apex Legends en una página oficial dentro de su mismo universo. Esto con el fin de darnos algunos avances de los próximos cambios que se vienen en World's Edge y vaya, déjenme decirles que se vienen grandes cosas. Estos adelantos, teasers o avances, como le quieras llamar, tienen el propósito de enseñarnos un poco lo que es el Apex Games Museum. Gracias al contenido que nos han estado compartiendo desde la mañana, podemos ver grandes cambios que se vienen, como ya lo dije, para World's Edge. Empecemos con la foto de perfil. Esto ya nos lo habían mostrado en el launch trailer. Una como escultura la cual está en la punta del museo. Es el logotipo de los Apex Games y abajo tenemos una persona musculosa. Yo creía que era Ballistic de joven, pero no, simplemente es una persona X. Aquí tenemos dos cosas interesantes que resaltar. En primer lugar, del lado izquierdo podemos ver que todavía sigue destruido World's Edge. O sea, no lo reconstruyeron del todo. Ahí podemos ver una grieta de lava, entonces bueno, todavía vamos a tener esa mecánica dentro del juego. En segundo lugar, la famosa estructura favorita de los streamers desaparece y ahora tenemos ese edificio que está ahí. Desde mi punto de vista, este edificio es igual a los que están alrededor. Por muchos pisos que tenga, dudo mucho que se pueda subir a ellos. Yo creo que solo es estético y lo que realmente se puede explorar es la planta baja y a lo mejor un segundo piso. Ahora pasemos a la primer publicación que hicieron directamente sobre el Apex Games Museum. El comentario más importante de la narradora en este video es que aquí la historia no es ningún secreto. En este museo podremos conocer el pasado y el presente de los Apex Games. Y sí, de hecho es lo que más me gusta de esta nueva estructura o este nuevo edificio. Cuando creíamos que los Apex Games ya no nos iban a poder ofrecer nuevas historias interesantes, agregan la era de Thunderdome. Y esto es algo que no se inventaron apenas, es algo que lleva mucho tiempo porque desde la temporada cero prácticamente sabíamos que los juegos de Thunderdome existían, pero nunca habían hecho énfasis en ellos. Ahora nos van a contar un poco más de esa era, incluso tenemos a un veterano de esos mismos juegos que es Ballistic. Y lo más interesante, no sé si ya notaron, pero en la parte izquierda de este video tenemos a los campeones de la era de Thunderdome. No nos dejan ver mucho y de hecho está un poco alejada la imagen, así que voy a tratar de explicarles qué es lo que veo ahí. En primer lugar solo se ve el texto de Kid, el cuñado de Ballistic, el que falleció en los juegos. En segundo lugar tenemos al legendario Blisk, él de hecho ya sabíamos que había participado en estos juegos y por eso es comisionado de los actuales Apex Games. En tercer lugar hay un campeón que no alcanzo a reconocer pero siento que se parece a una de las leyendas filtradas. Por último tenemos a alguien muy parecido a Caustic, me atrevería a decir que era el Caustic de ese entonces. Me gusta mucho su diseño porque alcanzo a ver que tiene como un casco en forma de cráneo. No dudo que a lo largo de las próximas temporadas vayamos a tener a otros veteranos así como Ballistic. Así que bueno al parecer se vienen buenas cosas y muy emocionantes. En la parte de atrás tenemos bueno ya lo de la era actual, lo que son los Apex Games, ahí se alcanza a ver creo Caustic y Great. Va a haber como salones de la fama y en cuanto llegue esta actualización vamos a analizar este museo. Ahora pasemos a otra publicación, esta me preocupa un poco hasta cierto punto. Se trata de un video enfocado en el Town Take Cover de Bloodhound y me preocupo un poco porque se ve como clausurado, como si no tuviera puertas, como si se hubiera hecho más chico. Incluso los cuervos ya no tienen puertas para obtener como loot. No sé si vayan a hacer modificaciones en el Town Take Cover de Bloodhound y solo quede el cuervo como adorno. O simplemente se trata de algo que añadieron en el museo porque se supone esto está dentro de él. Quién sabe, la verdad es que ya me preocupé un poco porque no quisiera que quiten el Town Take Cover de Bloodhound porque eso significa una cosa, van a seguir quitando más Town Take Covers. También al parecer hay una sección especial donde nos mostrarán las reliquias de las leyendas. Está curioso porque aquí nos muestran por lo menos el año en donde entraron Pathfinder y Mirage. Path entró en cuanto los juegos fueron inaugurados y Mirage entró me parece tres años más tarde. Creo que hay un hueco argumental aquí pero a lo mejor me estoy equivocando. Si alguien sabe de esto por favor déjenmelo en los comentarios. Y por último tenemos lo que parece ser la entrada a este museo. Es solo una publicación donde vemos un mural donde las leyendas son representadas nada más. Y bueno de momento son todos los cambios importantes que nos han presentado por lo menos el día de hoy. No sé si a lo largo de los próximos días vamos a tener más revelaciones. Recuerden que el próximo primero de mayo vamos a tener el gameplay trailer así que lo vamos a ver al igual que todos los demás en vivo aquí en YouTube. Ah y bueno se nos van a terminar de confirmar muchísimas cosas. Familia de momento es todo por mi parte espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción como mi canal secundario, mi canal de Twitch, también la tienda oficial del canal y entre otras más. Ahora sí sin el afán de alargar más este video yo me despido cuídense los quiero y hasta la próxima.